Buenos días, capos, capas, un día más desde Colombia, seguimos acá en Cali, estamos combinando playera con cubrebocas, claro que sí, es lo menos relevante de este día, ok, hoy vamos a ver muchas cosas muy interesantes, hoy vamos a conocer un poco de la zona de Ladera, si no me equivoco se llama aquí Ladera, el barrio, sí, sí, un momento, el barrio de Siloé, entre otros son en total 11 barrios por allá arriba, vamos a conversar con algunas personas de la zona. Miren aquí, esto es de lo más común, esto es de lo más común, que movilizarse es bien complicado porque calles están cerradas de repente, de verdad, muchas, muchísimas calles están cerradas, entonces las rutas se complican muchísimo, de verdad, movilizarse de punto A a punto B es como, por ejemplo, ese taxista, ¿qué va a hacer? Ahora tiene que retornarse, bueno, no, es una locura ver una ciudad entera así, con calles así cerradas por manifestantes por doquier. Esto es lo que ocasiona el paro nacional y a la vez también ocasionado por el paro nacional, no sé, es un ciclo vicioso, por no decirlo de otra manera. Ah, miren, ese taxista de plano sí se va a pasar. Vamos. Nos estamos transportando en una Huala, eh, chequen como es el transporte cotidiano, este es muy típico de la zona de Cali, Colombia y cuesta 2,200 pesos, menos colombianos. Casi no sube, casi no sube. ¿Lo lograremos? Casi sube, sube. Venga, Máster, venga, ánimo. Desde aquí arriba se tiene una vista muy hermosa, pero también muy impactante. Pequeña muestra de la realidad actual. Ese de ahí es un supermercado que quemaron ayer, producto de la manifestación ya a altas horas. Me cuentan mis guías que, bueno, esta es una muestra muy gráfica de la realidad que se vive aquí en Siloe, bueno, en la zona de todos estos barrios. Aquí son 11 barrios en total que, pues, por derrumbes de agua y demás, miren, se caen calles, afecta casas y demás. Y esto lleva cuatro meses así, que pasan por aquí bicicletas, motos, personas caminando por esta tabla, cuatro meses sin atender. Samparo me dejó entrar a ver su casa. ¿Cómo estás, Samparo? ¿Bien? Bien, gracias. Qué bueno. Esta es su hija en sus 15 años. Soma de lavado. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por acá, por acá, en la zona de dormitorio. Ok. La zapatera, muy cálida la gente de aquí, de verdad, muy, muy amorosa, muy linda. ¿Qué pasa, hermano? Aquí, Pikachu, Siloe, presentando a Siloe. Acá el buen David con su playera de Siloe. ¡Qué huevole! Me regaló esta cerveza azteca. ¿Está buena? Tu competencia, obviamente, está buena. Ahorita me la ha hecho. El buen David aquí tiene un museo. O sea, bueno, él hizo el museo de Siloe, del barrio. Se exponen de todo tipo de cosas. La verdad, está bien interesante. Ahorita me dio el recorrido. Esto de acá es mi parte favorita, miren. La obra de las cucarachas. Estas son cucarachas reales. Oigan, por cierto, me llama mucho la atención que aquí en Colombia la cerveza, bueno, las bebidas en general, se miden en centímetros cúbicos. En México usamos el mililitro. ¿Sabían? Este dato curioso aquí, todo, todo es centímetros cúbicos. Me trajeron a conocer el mulato cabaret. Yo no sabía que Cali es como capital de la salsa. O sea, de verdad, no estaba en mi conocimiento. Y vaya que la gente, vaya que baila, vaya que baila. Me dicen que este es un ícono. Y vaya que baila. El ambiente de la gente que viene acá es más tranquilo, que puede ver canchores, tranquilo. Allá en el cabaret sí es más, la gente viene más elegante. Claro. Sobreros, gorbatas, sacos. Pero aquí, así como, es totalmente diferente. Sí, muy diferente. Aquí el mulato me está enseñando el pedazo, que esto vaya a ser una terraza así vacía. Esto lleva apenas como unos... ¿Seis meses? Sí. Seis meses, ¿no? No, aprovechaste muy bien el espacio, está muy chido. Y el mulato aquí es capo de la salsa. ¿Qué llevas? 32 años, ¿no? 32 años dándole esto. Durísimo. ¿Qué ha llevado? Solo a 132 países. Solo, borro, eso es mucho. Sí. Casi todo el mundo. Realmente le hemos dado durísimo. Este es un estilo de bailarino que estamos haciendo las cosas bien hechas, ¿no? Yo creo que sí. Todo bien hecho. Y de verdad, yo no sabía que Cali era la capital de la salsa. Pero sí que hay como otros cabarets, hay como 5 mil bailarines profesionales. Una locura. Muchas felicidades por esto que se ha construido. Colombia, tierra de café y mujeres bellas. Desde el cielo tú alumbras como una estrella. Por eso le canto al mundo, le digo. Como dice, welcome to my living. Colombia, mi tierra querida, llena de amor y de alegría. Este lugar está bueno. Es como, es una colombiana muy gourmet. Y me van a dar a probar esto que se llama Viche. Este es aguardiente, ¿ok? Y este es el Viche, que es otra bebida como más prehispánica, me platican. A ver, ¿qué tal el Viche? Pruébalo y me dice si te gusta. Ok, ¿tú eres Team Viche o Team Aguardiente? Yo soy Team Viche. Team Viche. Ok. Vamos a ver, vamos a ver si Martica sabe. Uf, qué fuerte el Viche, ¿eh? De verdad, siento que le voy a echar un cerillo y se va a prender. Está muy fuerte, pero la presencia es como muy única, es innegable. Voy a decir que me gustó. Órale, miren este dibujo que me hizo. Tomás, Tomás Jaramillo. O sea, chequen esta belleza. Luis con el Sonic, pero chequen el detalle del pelaje de Sonic. O sea, la verdad está increíble. o sea, la verdad está increíble. Tengú, que es lo que me hizo. Tengú, que es lo que me hizo. Tengú, que es lo que me hizo. Gracias.